Si quieres descubrir las 5 cagadas de 2022 del men cabrona, este vídeo te interesa. Arrancamos con el pan más proteínas, con un elevado aporte energético de 409 calorías por cada 100 gramos, debido a este 21% de grasas, y aunque contenga un 46,5% de proteína, al proceder del gluten, y por tanto una proteína de bajo valor biológico, hace que sea un producto desde un punto de vista proteico poco interesante. Y a 12,25 euros el kilo, ¡qué carísimo! Seguimos con el eritritol con sucralosa, ya sabéis que el eritritol es mi endulzante favorito, pero al combinarlo con una cantidad excesiva de sucralosa, haciéndolo excesivamente dulce, y siendo la sucralosa un edulcagante menos interesante, tendría que haber sido únicamente eritritol. Ahora le toca a la copa más proteínas, a 8 pedazos de euros el kilo, siendo básicamente la natilla más proteínas de chocolate, a 3,54 euros el kilo, con un poco de nata, y más del doble del precio, ¡qué carísimo! Seguimos con los huevos a la plancha, además de ser un producto totalmente innecesario, ya que si quieres huevos para transportar, ya tienes los huevos cocidos envasados, y no estar petado de una mezcla de aceite de oliva con aceite empotrado. Huevos a la plancha, pero bañados en aceite empotrado. Y según dicen, con un sabor y una textura repugnante, y siendo esta opción 3 veces más barato, ya que los dos huevos a la plancha tienen un precio de 1,80 euros, ¡qué carísimo! Y por último el pan rallado crujiente, que no es más que una mezcla al 50% de pan rallado y copos de maíz, a 4,25 pedazo de euros el kilo, ¡qué carísimo! Simplemente coges pan rallado a 1 euro el kilo, y los copos de maíz 0% azucaca a 2,80 euros el kilo, obteniendo el mismo producto, pero a 1,90 euros el kilo, menos de la mitad del precio. ¡Baratísimo! Hola Vicente. Che, pero ¿qué estáis haciendo, nanos? Queremos hablar contigo. ¿Me vais a contratar de nuevo? No, de hecho queremos que nos expliques cómo puede ser que todos tus productos hayan sido un enorme fracaso. Lo has hecho a propósito, ¿verdad? Confiesa, Vicente. ¿Para quién trabajas? Che, no entiendo nada. ¿Qué ganáis fastidiando Mercadona? ¿Esto es un cámara oculta? Estoy saliendo en canal 9. Llamad a mi madre para que coja un caseta y me grabe. Este año seguro que me hacen y no te falla. ¿Será posible que realmente sea tan gilipollas? Vicente, puedes irte. Pero entonces vais a contratarme de nuevo en otra vida. Ojo que dicen que la reencarnación existe, ¿eh? Adéu. Dime, jefe. Hola, Vicente. ¿Sospechan algo? No, no, tranquilo. Genial. Lo estás haciendo muy bien, Vicente. Pero voy a tener que desaparecer. Me estarán vigilando. Sigamos con el plan. ¿Y qué hago con este? Deshazte de él. Muy bien, jefe. Necesito que investigues a Vicente. Así lo haré. Creo que hay algo detrás. Tienes que parecer gilipollas. Muy gilipollas. Y te los vas cargando desde dentro. Carlos, ¿te apetece que prepare una pizza casera? Y vemos una peli. ¿Qué película? La de Matrix.